Mi trabajo ideal no solo es un buen sueldo, quiero algo más, quiero que la empresa me facilite la posibilidad de conciliar mi vida tanto personal como profesional. No hay que vivir esclavo de una empresa, sino que hay que poder disfrutar de la familia y de los seres queridos. Quiero trabajar en una empresa en la cual haya un buen ambiente laboral, úsase que con los compañeros, con los jefes, en realidad todos podamos ir como un equipo cohesionado a conseguir un objetivo en un ambiente lo más amigable posible. Quiero trabajar en una empresa tipo Tesla, tipo Apple, donde realmente me sienta que estamos cambiando el mundo a mejor, donde realmente mi trabajo cuenta para cambiar las cosas. Por eso me gustan tanto las empresas de Silicon Valley y de California en general, porque muchísimas empresas de Silicon Valley sabes que están trabajando en una empresa en la que se está cambiando el mundo en tiempo real. De ahí mis ejemplos de donde me gustaría Tesla, Apple, serían un par de ejemplos muy buenos. Y sin duda la empresa tiene que facilitarme el poder crecer personal y profesionalmente con facilidad para aprender, para formarme, para poder viajar, ahí están las facilidades para el teletrabajo. Sin olvidar que aparte del sueldo pueda tener un buen bonus por objetivos cumplidos, con lo cual el tema económico lo pueda tener completamente cumplido. Ese sería mi trabajo ideal. ¿Qué aporto yo? Pues ser talento, ¿qué aporto? El aportar un verdadero valor añadido a la empresa para que realmente el estar yo con ellos en la empresa cuente y cambie realmente las cosas. Con lo cual el trabajador debe aportar un valor añadido, debe aportar todo el esfuerzo y toda la posibilidad de toda su materia gris, toda la formación y aprendizaje vital a lo largo de toda su vida. La empresa tiene que facilitar conciliación laboral y personal, tiene que tener un buen ambiente laboral, tiene que facilitar unos bonus aparte de un buen sueldo, tiene que realmente cumplir retos con lo cual el trabajador se sienta a decir, realmente estoy en un sitio donde se cambian las cosas, donde se cambia este planeta a mucho mejor y sin duda alguna tiene que facilitarme el poder seguir creciendo personal y profesionalmente con formación, viajes, etc. Ese sería mi trabajo ideal, que sin duda es mucho más allá de un sueldo y ya me encargo yo como profesional de aportar ese valor añadido y de resultar talento para la empresa. Que es lo mismo que os recomiendo absolutamente a todos vosotros. Si os ha gustado este vídeo, por favor un me gusta, un compartir y continuamos la conversación en redes sociales. Saluditos y hasta el próximo vídeo. Saludos.